¿Qué es el marketing online? El marketing online es una solución de marketing económica y muy eficaz. Ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a aumentar sus beneficios, reducir gastos, retener a los clientes y darles soporte, dándoles información y anunciando tus productos servicios en todo momento y a todo el mundo. El diseño web es el corazón y el centro del marketing online. Sabemos que la creación de un sitio web es una labor compleja. Nosotros somos una de las empresas diseño web Galicia. Además de desarrollar aplicaciones software, creamos programación web. No basta con diseñar páginas web atractivas, hay que crear páginas web rápidas, intuitivas, fáciles de encontrar, que comuniquen y empaticen además de atraer y retener a los visitantes y que, muy importante, consigan los objetivos que nos hemos marcado en la empresa. Un buen diseño web es básico y fundamenta para que el plan de marketing online alcance el éxito. Nosotros desde Openinova trabajamos siempre con herramientas OpenSource, CMS, gestores de contenido, como WordPress, Joomya, Drupal. Soluciones para crear y desarrollar tiendas online con Merce como PrestaShop y Magento. Fases de creación de un diseño web de éxito. 1. Estudio y análisis de la empresa y lo que quiere conseguir, también tenemos que conocer a su competencia directa. Esto es muy necesario para crear la estrategia online a seguir. 2. Crear un mensaje acorde con el diseño web y la creación de contenidos para la web, siempre manteniendo la integridad con la imagen corporativa de la empresa. 3. Crear y desarrollar el diseño web y la programación de la página web. 4. Una vez creado el diseño web, la programación y la publicación de la página web, llegue a la parte del marketing online y social media, nos ocuparemos del mantenimiento y posicionamiento SEO web en los principales buscadores como Google y haremos que la web aumente su visibilidad para los clientes potenciales de la empresa. 5. Realizamos un seguimiento y monitorización de toda la web, asesoramos y ayudamos a conseguir los mejores resultados en el marketing online y así lograr los objetivos de la empresa. 5. Realizamos un seguimiento de los objetivos de la empresa.